Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir a esta convocatoria de la de prensa del Viñalvall y Valdepeñas, en la cual, bueno, pues esta convocatoria es para, bueno, para comunicaros y anunciaros pues un nuevo acuerdo que tiene el club, en este caso pues con la empresa Afesa Oil. Me acompaña Miguel Ángel Muñoz, en representación de Afesa Oil y, bueno, pues el Afesa Oil, como bien sabéis, bueno, es una es la red de estaciones de servicios del grupo Afesa del Holding Empresarial Español, dedicado a la comercialización y distribución de productos petrolíferos y con presencia en Valdepeñas. Ofrece a sus clientes carburantes de calidad, siempre a los mejores precios y acompañado de una atención superior en piste y otros servicios de valor añadido, como la tarjeta gratuita Top Up, que ahora informaremos de cara a los socios también esta tarjeta y que permita a sus clientes pues beneficiarse de descuentos adicionales en todos sus reportajes. Bueno, pues para nosotros la verdad es que es un orgullo poder presentar un acuerdo con otra nueva empresa, que además está afincada aquí en Valdepeñas también y que el acuerdo de colaboración además también va a llevar consigo también el acuerdo lleva pues un beneficio para todos los socios de nuestro club en la cual pues bueno, será muy sencillo, ese acuerdo además es de cuatro céntimos de descuento en sus reportajes y que además bueno, que será muy sencillo, será yendo con el carnet de socios yendo a la gasolinera o allí y en cual rellenarán una hoja con los datos y en ese momento se dará una tarjeta que ahora informará también Miguel Ángel de esa tarjeta y que igual, bueno, pues esta parte está de acuerdo que es de colaboración con el club pues bueno, también en ese caso vimos bueno y por parte de AFESA OIL de que también se pudieran beneficiar a nuestros socios. Y bueno, nada más que deciros que desde el Viñalvall y Valdepeñas pues queremos agradecer la apuesta de AFESA OIL con el club en este caso aquí piden personalmente a Miguel Ángel que es con el que hemos tenido todas las negociaciones y bueno, y que con esto demostramos también pues el potencial que hay en Valdepeñas y que las sinergias que tenemos, el deporte y el tejido empresarial. Yo por mi parte poco más puedo decir, le paso la palabra a Miguel Ángel y ya vosotros ahora si queréis preguntarme algo a él, preguntáis, ¿vale? Yo soy Miguel Muñoz, pertenezco a AFESA OIL, al área de clientes de las estaciones de servicio en nuestra red y hoy estamos contentos, estamos contentos porque es un día un día importante para AFESA, donde anunciamos la colaboración como bien ha dicho el presidente, con el club, con vuestro club, con nuestro club Viñalvall y Valdepeñas, que es una de las señas, como bien sabéis, de la ciudad a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, diría yo. Muchas gracias al presidente, a Luis y a su equipo, a los medios que estáis aquí con nosotros convocados y que habéis venido a compartir con nosotros esta presentación y deciros que lo que supone para nuestra compañía es un paso adelante para de cara a consolidar la presencia en la provincia. AFESA OIL es un jardín empresarial que se dedica a la comercialización de productos petrolíferos y que tiene en una de sus ramas las estaciones de servicio a cuya área, como bien he dicho, del Temesco. La estación que tenemos en Valdepeñas es una de las que más cariño les tenemos porque es la primera que el grupo adquirió. En el 2017 hicimos una prueba cuando se decidió ampliar lo que es el holding. La primera que pusimos y la primera que cogimos fue esta de Valdepeñas, que ahora mismo está en obras y es a la que estamos metiéndole la nueva imagen y con la que queremos ir hacia adelante, como bien decía, y compartir, o que Valdepeñas comparta el proceso este de ampliación que estamos iniciando. AFESA ahora mismo está en la sexta estación y queremos acabar el año que viene con 30, en un total de 30 estaciones. Como digo, a esta le tenemos un especial cariño porque será siempre la primera y el emblema de Grupo AFESA. Nuestro modelo de trabajo se basa en precios muy competitivos. Llevamos los años que llevamos trabajando aquí con vosotros, en la gran teórica, pero siempre un precio que compite en la ciudad. En la ciudad, por ser como es, tiene mucha aceptación en el producto que nosotros llevamos. Y eso nos hace, o nos viene a decir, que debemos seguir compartiendo con la gente, ahora que está muy de moda, eso del producto cero, kilómetro cero, compartir lo que es nuestra ampliación, la primera ampliación, hacerla en Valdepeñas y decir que a partir de aquí es donde la empresa empezará en su modelo de expansión. Gracias a Luis, queremos compartir y queremos entrar en el tejido industrial de Valdepeñas, donde podamos personalizar nuestro servicio, nuestra atención e ir un poquito más allá ofreciendo más económico el producto. Es decir, en estos tiempos donde están las cosas como están económicamente hablando, AFESA lo que quiere es iniciar unas campañas, iniciar una colaboración donde pueda ofrecer la misma calidad a menos precio. Eso empezamos ya a hacerlo con esta colaboración en la cual vamos a intentar llevar hasta el socio un descuento de 4 céntimos por litro, siempre que vaya a nuestra estación, adquiera nuestra tarjeta de fiorización que viene personalizada con el modelo del club de Valdepeñas y a partir de entonces, sin fecha de término de momento, podrá obtener 4 céntimos por litro en el carburante que precise, sea diésel o sea gasolina. A partir de ahí intentaremos, gracias al acuerdo que hoy anunciamos, estar presentes en los espacios publicitarios, en las facciones promocionales del club y que todo el mundo pueda cada vez un poquito más beneficiarse de estos descuentos especiales. Simplemente esperemos que sea el comienzo de una larga amistad, de una larga colaboración con el club, empujar en lo que podamos, colaborar en lo que podamos y seguir estando presente en la vida de Valdepeñas y de todos nuestros socios, que son los socios del club de Valdepeñas. Muchas gracias y cualquier cosa estoy a su disposición. ¿Preguntas? Bueno, si yo, por decir también un poco para que la gente lo sepa, aunque ya lo he dicho antes, bueno, en la estación de servicio de Fesaovil está en la avenida de los estudiantes, en el hospital, está el hospital de Valdepeñas, en la estación de servicio que hay allí situada y que bueno, que es lo único que tienen que hacer los socios, en caso de dudas podrán consultar con nosotros, al club que para eso estamos también, pero que ellos, ya como yo le he dicho, presentando el carnet en la estación de servicio de allí y rellenando solo un folleto, que son unos datos personales, tendrán una tarjeta que hubieran dicho que llevará con el escudo de Valdepeñas y con la tarjeta top up de Fesaovil y que no tiene coste ninguno ni nada, al contrario, es lo único que lleva, es un beneficio de cara al socio, todo aquel que quiera ir a la estación de servicio y repostar allí y que bueno, que hemos trabajado ahí del club, pues hacerle una colaboración, aparte de con la empresa, que es buena siempre para el club, por patrocinio, colaboración y todas las empresas que colaboran con nosotros, pero en este caso, pues con Fesaovil también ha tenido pues el recurso y el detalle de decir, pues mira, vamos a hacer una cosa y que los socios puedan beneficiarse de esta colaboración, entonces bueno, que es una cosa muy sencilla, no hay que hacer nada ni tal, es muy sencilla, nada más que acercarse a la estación de servicio y hacer todo a día. Sí, entiendo que el descuento es en todos los productos, entiendo que gasolina, no sé si tenéis servicio a las casas, a domicilio, con... Todavía no. Es en todos los servicios que tengamos que fabricar, todo lo que sea producto, porque todavía al ser más pequeña, como les decía, que es una de las estaciones más pequeñitas, no podemos tener ningún tipo de supermercado, tenemos productos básicos. Por ejemplo, en el resto de estaciones tenemos acuerdos con Eroski, donde nuestras tiendas son supermercados 24 horas, con el tiempo puede ser que nuestra estación derive hacia eso, derive hacia... hacia una tienda de conveniencia, que es hacia donde está ahora mismo, donde se encamina el mercado a las estaciones de servicio. Todo lo que adquiera podrá llevar, ya lleva un descuento marcado y además el gasolina o el gasolina, el producto que el cliente requiera, llevará cuatro céntimos siempre por litro. Suba o baje. Es un acuerdo un poco arriesgado de nuestra parte porque nosotros ahora estamos en un mercado que es muy volátil, donde lo que hoy es unos 60 puede ser unos 80. Nuestro descuento va a ser el mismo y el riesgo no corremos. Bueno, también lo aceptamos como tal, y también en este caso el señor Vali se mete con nosotros en esta aventura. Esperemos que a la gente le guste, poco a poco iremos cruzando más colaboraciones, haremos bien por mensajería, bien por los medios de redes, como podamos, los espacios, como decía antes, del club. Iremos metiendo promociones, acabamos de terminar una, que es la que hemos hecho una promoción de un año de artuito en gasolina, que hay tres personas, tres clientes nuestros de Bar de Peñas que se han beneficiado, o se van a beneficiar, o se están beneficiando de un año completo de calculante gratis. Cosas de estas vamos a hacerlas también partiendo desde el club. Colaboraremos en todo lo que podamos y tratando de hacerlo lo más sencillo, como decía el presidente, posible. Tarjetas de utilización, datos básicos, y en menos de 98 horas podrán disfrutar de su descuento. Anunciaremos en su día cuando, por las redes, qué día empezamos a poder trabajar y bueno, tendrán en debida cuenta en su momento. Y de momento, has dicho que no se sabe cuándo terminará esta promoción. De momento no tiene, no tiene, no lo voy a decir ni al final de año, ni... ¿Por qué? Porque esto se hace para ayudar. Ahora cuando todo el mundo, cuando ya han retirado subvenciones, cuando estamos mucho más cortos de ayudas, pues es cuando yo, cuando la empresa entiende que la gente necesita más este tipo de colaboraciones, pues de momento no tenemos inmediato. De momento, acabaremos la temporada seguro con el descuento y el año que viene veremos qué podemos incoar, qué podemos meter o qué podemos trasladar al club. Pero siempre de cara a que la gente pueda beneficiarse de unos acuerdos económicos. Bueno, y todos los que tenemos vehículos sabemos lo que cuesta llenar un depósito. Y hombre, y durante todo un año, hombre, ya está la temporada empezada, pero estamos hablando de prácticamente nueve meses, es un descuento que al final prácticamente la gente puede salir beneficiada perfectamente con este acuerdo. Decía Miguel y Ángel que estabais en obra. ¿Cuándo vais a empezar a funcionar? al fin por cien. En la semana que viene está todo terminado. Estamos implementando la nueva imagen porque hemos cambiado hacia, por ejemplo, la veis atrás, lo que es el modelo ahora, veréis el cambio de estructura un poco, el cambio de, digamos, la cara de la estación va a tener otros colores, los colores actuales, el logotipo actual. en la semana que viene seguramente el club juega el sábado, la semana que viene el siguiente partido tenemos que tener, o intentaremos tener todos los descuentos ya a disposición del socio y del cliente nuestro. Aún así, todavía seguimos, todavía estamos a ritmo, es decir, estamos abiertos, estamos haciendo las dos cosas, pero bueno, para que quede todo complementado, en una semana estaremos en marcha ya, funcionando con las nuevas, con las nuevas.